y ponerla de blanco, o sea que tenemos que echarle al mapa, porque el mapa no mantiene colores azul y morado, entonces dice el PRD que 14 alcaldías ganó, entonces si el PRD ganó 14, esa es tan pintada de morada, hay que pintarla de blanco, usted oyó bien, 14 alcaldías dice el PRD que ganó ahora, el PRD debería devolver algunas, porque como es que el PRD ganó 14 alcaldías y de los votos no sacó el 3%, usted escuchó bien, no sacó el 3%, se quedó como un partido minoritario en estas elecciones, ya comenzó a ver el PRD lo que es, porque es que no, el PRD no tiene nada, ganó 14 alcaldías pero no tiene votos, ganó porque fue aliado en un mal negocio que hizo el PLD, que le dio demasiado, yo ponía el ejemplo de lo que pasó en Villa Altagracia, el PRD sacó 200 y pico de votos, eso no da ni para azar, dice un narrador deportivo y es verdad, eso no da para nada, en un municipio sacó 200 y pico de votos con Villa Altagracia, entonces tiene que revisarse, tiene que revisarse el PRD y ahora sale diciendo que ganó 14 alcaldías, que ganó algunas alcaldías solo, dice, dice el señor, el señor, ¿cómo se llama? Miguel Vargas, esperemos Miguel que te vaya bien, pero ya se mostró que el PRD para abajo que va, muy para abajo.